La Unidad de Diagnóstico Avanzado para las Enfermedades Raras Pediátricas en el Hospital de Salamanca ha realizado 188 estudios genéticos que han permitido identificar 40 variantes asociadas a este tipo de patologías en sus cinco primeros meses de funcionamiento. Así lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, en el Consejo Castellano y Leones de Salud. El inicio de tramitación de un proyecto de ley para la creación de la categoría de médicos de cuidados paliativos ha sido otra de las claves de la reunión. Hasta ahora quienes atendían las unidades de cuidados paliativos eran profesionales de otras especialidades y con la creación de la categoría, que no es una especialidad sino una categoría, lo que hacemos es primero reforzar a nuestros profesionales de paliativos y en darles estabilidad en sus puestos de trabajo. En el Consejo también se ha presentado el Plan de Control Sanitario en Verano, que incluye actuaciones sobre zonas de recreo o control alimentario, y la incorporación de nuevas prestaciones a la sanidad pública, como la pigmentación de la aureola mamaria para mujeres mastectomizadas o la incorporación de medidores de glucosa para menores de 17 años. Se implanta un pequeño dispositivo superficial y a través de un lector se obtienen los datos del nivel de glucosa, con lo cual es un elemento que aporta calidad y seguridad. Objeto de debate en este Consejo ha sido, además, la próxima resolución que aprueba el Plan de Atención Sanitaria a la población extranjera o en situación irregular y sin recursos.